A mí me encanta el pollo asado. Yo crecí comiendo pollo asado. Yo también. Tiene un sabor único. Hay que cocinarlo fresco para que quede tierno y jugoso. Y bien sazonado. Eso es bien importante. Por eso cuando me enteré que ahora en Kentucky hay pollo asado, pensé, pensé. Qué gran idea, pollo asado en Kentucky. Kentucky, grilled chicken. Kentucky, grilled chicken. ¡Wow! ¡Pollo asado en parrilla! Y de Kentucky. Su aroma, exquisito. Sabroso. Este pollo está a otro nivel. Kentucky se las sabe todas. Yo quiero esa receta. Llegó Kentucky Grilled Chicken. El nuevo pollo asado en parrilla de Kentucky. Tierno, jugoso, sazonado y asado a la perfección. Me quito el sombrero. Me quito el sombrero. Ven y descubre el lado asado de Kentucky.